hola amigos de youtube estamos en un bar royal vamos a usar a glaive me ha tocado glaive vamos a ver donde pongo esto esto creo que debería quedar medio donde no molestes la aplicación con la que estoy grabando vamos a ver vamos a ver si le hacemos un poco de bullying a esa lo mejor que pudieran hacer fue poner el bar royal online que tú puedes jugar con todo el otro servidor eso fue un éxito por parte de super vamos a poner no vamos a ver vamos a poner esto de esto y esto quiero que con eso estaremos vamos a poner todos todos no 31 esto creo que me está molestando un poco pero si está bien en el medio vamos a ver vamos a poner esto para acá vamos a enviarla para acá un poquito ya se fue uno pues vamos vamos a ver vamos a ver bueno así la vamos a hacer lo mismo ten cuidado ringo que tengo pensado jugar con un poquito de trampa ese cruz le tiene miedo que pasa cruz vos que no eres el inmortal ven volvete el inmortal con nosotros cruz eso me han matado se siente bien eso cubra la venganza pero te va muerta puf adiós jolly solamente quedan 6 y ustedes dos van a morir un ace por parte de 6 creo que murió eso estuvo buena bueno está en mi segunda partida en este tipo de rollar porque no estoy acostumbrado vamos a ver ya quien dejaron va a dejar una cruz hello cruz hello cruz ven acá cruz ven acá cruz cruz ven acá cruz ahí guay 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 wow john ahora no john gameplay relájate que me están bajando vamos a quitarte un poquito Uy, casi, casi, casi Casi, 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 casi Adiós Si ha ido otro Se fue Krul Adiós Krul Ya, vamos entonces a destruir esta torreta Ahí viene Jolie toda enojada Uff, va a lanzar su ulte Quiere venir detrás de mí Vas a morir por el tígara ¿Qué pasa guys? Relájense Es un Mario Royale Solamente son 10 minutos chicos Vamos a hacer lo mismo Vamos a esperar que vengan Que vengan y yo a atacar Se están desesperando Ay, corre, 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 corre No hemos devuelto ¿Quiere venir Krul a traer de nosotros? Krul, 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 krul Ay, están llenos de vida Eso no se vale Estamos casi muertos Vamos a ver ¿Qué puedo yo hacer? Yo soy el único que tiene estonzo Hay que aprovecharlo No, todavía, todavía no Todavía no Ahora, ahora Doble Se fue Se fue Se fue Eso Venías a darme No puede Good job chicos Good job chicos Good job Está súper bien Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero matar a este Adiós 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 Vámonos 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 de aquí Vamos a ver Ahí viene Jolly Krul Y quieren cobrar venganza Quieren cobrar venganza Ey, eso no se vale Solamente queda Krul ¿Qué? Podemos con Krul Sin miedo compañero Vamos con Krul Vamos contra Krul Ven Krul Caíme atrás Eso, eso, eso Ven Krul Ven Krul Ah, corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre No te puedo ayudar Si te mataron Te mataron No voy a morir por ti Sorry equipo Ya voy por los 4000 de oro Lo que no vas a pasar es la línea Ey, vámonos de aquí Vamos a ver Llegas rápido Te necesito Scarf Cuidado Que Krul está aquí Está aquí Si no me equivoco So Vamos a darle la vuelta A ver si sale No, no sale Pero sé Estoy seguro de que Krul está aquí No, no está ¿Cómo? ¿Se habrá movido algo? Ah Puuu Eso es todo Pero ven Tu, 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 tu Ah 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 Ué, polias Si no compañero Y que lo que pasa Adiós Esas muertes son épicas Esas muertes son épicas compañero Ay, vamos a ver Isa Compañero Sal de ahí No me quieras matar compañero Ah Lo logró matar Ah, no importa No puedo robarme todas las muertes Me alejo Corre, 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 corre Eso compañero Este barro ya está un poco fácil Diría yo Con esta gente O sea, raga Me estoy divirtiendo demasiado No Todavía no ganen Güey Me mató creo que la torreta Ah Me logré capaz Corre, 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 corre Eso Mata, mata Krul Mata Krul Mata Krul Mata Krul Perfecto Perfecto Good job Good job Chicos Ya Vamos por esto Creo que este es el final Seis mil de oro No muertes compañero Este es mi barro royal Queda así Perfecto Bueno Vámonos de aquí Vámonos, 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 vámonos Que no lleguen Que no lleguen Tan, 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 tan Y bueno chicos Aquí el video de hoy Barro royal Acabado O ya chicos Y si ustedes saben Si les ha gustado el video Pues suscríbanse En like Y hasta la próxima Y hasta la próxima